Calmando la sed. Mensajes de Satyasai. Volumen 10. Capítulo 12. Bhagavad Ganshri Satyasai Baba. 6 de marzo de 1977. Las responsabilidades del comité de servicio son de alto orden. Tiene que guiar a los miembros y a través de ellos a toda la humanidad a lo largo del camino de la disciplina espiritual, lo que lleva al individuo de la posición yo a la posición nosotros. Esto le ha dado al comité de servicio la importancia que se merece. Uno puede darse cuenta de esto solamente cuando profundiza en su significado. Ustedes deben sublimar todo el trabajo como adoración y tratar de llenar cada momento de sus vidas con esa visión. Solo entonces pueden justificar su membresía en esta organización. A través de la actividad, el hombre logra la pureza de la conciencia. En verdad, tienen que acoger la actividad con este propósito como objetivo. ¿Pero por qué luchar por una conciencia pura? Imagínense un pozo con agua turbia y contaminada, cuyo fondo no se puede ver. Cuando se limpia el agua y se vuelve clara, entonces se puede ver bien el fondo. De igual forma, dentro del corazón del hombre, en lo profundo de su conciencia, está el alma, que solo puede ser vista cuando la conciencia está clara. Lo que se imaginan, sus deducciones, sus juicios y prejuicios, sus pasiones, emociones y deseos egoístas, enturbian la conciencia y la opacan. ¿Cómo entonces pueden volverse conscientes del atma que está en la base misma? Solo a través del servicio desinteresado y con la única finalidad del bienestar a los demás, es posible limpiar la conciencia y hacer que se revele el atma. Por lo tanto, ¿para el bien de quién están ustedes haciendo servicio? Lo están haciendo para su propio bien. Están haciendo servicio para que se vuelvan conscientes del atma en ustedes, para que puedan descartar la atracción de su ego, para conocerse ustedes mismos y obtener la respuesta a la pregunta que los atormenta. ¿Quién soy yo? Ustedes no sirven a los demás, se sirven a sí mismos. No sirven al mundo, sirven a sus propios intereses. Podrían preguntar, ¿cómo es posible trascender el ego mediante el servicio? El trabajo puede transformarse en adoración, saturando el servicio de amor. Cuando el trabajo se ofrece a Dios, se santifica y se convierte en adoración. Esto lo libera del ego. También lo libera del deseo terrenal del éxito y del temor terrenal del fracaso. Sienten que cuando han hecho el trabajo de la mejor manera posible, han cumplido con su adoración. Ahora depende de él que ha aceptado la adoración, otorgar lo que considera mejor. Esta actitud hará que el trabajo sea sin apego. La práctica cotidiana de esta disciplina hará que la conciencia se aclare y se purifique. Promoverá la limpieza de la mente para que la verdad se vea reflejada en ella. Sin este principal requisito de una conciencia pura, ¿cómo puede el hombre alguna vez tener la esperanza de escalar las alturas espirituales? Casi todos los grandes sabios de la antigüedad pasaron los primeros años de su vida en práctica espiritual, que les aseguraría una conciencia pura. Por muy prometedora que sea su carrera y por mucho que puedan acumular los recursos económicos para una vida cómoda, por altas que sean las alturas de autoridad a las que hayan ascendido mediante el uso de su inteligencia, lo que han logrado será nada a menos que toda su actividad esté bañada por la pureza divina inherente en la conciencia. Ilustraré este punto. Tomen un simple sobre de carta. Sobre él, con tinta dorada, escriban con caligrafía artística la dirección de una persona. Metan en él una carta bellamente escrita, llena de grandes sentimientos, y entonces pónganla en un buzón de correo. ¿Qué le sucede? No se alejará de ese buzón ni siquiera un metro. Ahora, tomen una simple tarjeta postal, barata y ordinaria. Escriban la dirección sin ningún cuidado especial. Anoten lo que quieren transmitir. Pónganle una estampilla y deposítenla en el mismo buzón. Vean lo que sucede. El sobre, ornamentado artísticamente, es inerte, mientras que la tarjeta postal, nada artística, que apenas se puede leer, viaja mil kilómetros hasta llegar a la persona indicada. Por lo tanto, cualquiera que pueda hacer la singularidad o importancia, el frenesí o la atracción, el servicio que brindan no puede dar fruto si lo hacen sin una conciencia pura. Su anhelo por hacer servicio y su entusiasmo mientras lo están haciendo, los está rescatando del mal. Dios es testigo. Dios no tiene ningún deseo de bendecir ni la ira para castigar. Ustedes reciben bendiciones o castigos como resultado de sus sentimientos y actos. Sucede según piensan y se comportan. Por lo tanto, una persona puede ser experto en muchos campos del conocimiento o un maestro con muchas habilidades y logros materiales. Pero sin la simpleza interna, su cerebro es un desierto o una piedra inmensa sin ningún indicio de amor, misericordia o virtud. De los nueve pasos, en la práctica espiritual que llevan a la realización del ser, la actitud de servicio, que es el octavo paso, está bastante cerca de la meta final. El estudio de los textos, la renuncia a la riqueza para darla en caridad, la repetición del nombre divino y el canto de salmos e himnos Pueden ser un buen ejercicio para santificar la mente y para evitar caer en malas costumbres y pasatiempos funestos, pero pocas veces purifican la conciencia del hombre. En su lugar, principalmente sirven para acrecentar el ego e inculcar el orgullo y una ansia competitiva de superioridad. Pueden estar sentados en el salón de cantos, cantando fuertemente en coro, pero su mente puede estar preocupada por las sandalias que han dejado afuera. Siempre detrás de la mente está el temor de la pérdida de las sandalias. Esto le resta valor a los cantos y los convierte en un acto vacío. La práctica espiritual del servicio es muy diferente. En él, ustedes dedican toda su energía y atención a la tarea asignada, porque es una tarea dedicada. Se olvidan del cuerpo e ignoran sus exigencias. Hacen a un lado su individualidad, su prestigio y sus beneficios. Sacan su ego desde la raíz y lo tiran. Renuncian a su posición, a su engreimiento, a su nombre y forma y todo lo que esto exige de los demás. Este proceso purifica la conciencia. Cualquiera que sea la tarea que estén llevando a cabo, renuncien a su personalidad individual y compartan sus dolores y problemas, sus frutos y beneficios con Dios. No necesitan traer a Dios de algún lugar fuera de ustedes. Él está en ustedes todo el tiempo. Esta verdad debe ser su propio descubrimiento, su propio tesoro, su propia fortaleza. Este es el gran propósito del comité de servicio. Esa es la razón por la que a los centros de servicio se les ha asignado un lugar importante en la organización Satyassai. Una persona muy piadosa en una ocasión iba de casi a Ramesvaram, en el otro extremo de este vasto país. Llevaba consigo una cantidad de agua del sagrado Ganges para mezclarla con el mar de Ramesvaram. Esa sería la consumación de su larga y ardua peregrinación a través de muchos lugares y ríos sagrados. A mitad del viaje vio a la vera del camino a un burro moribundo, pues estaba imposibilitado para llegar a algún lugar donde hubiera agua para calmar su sed. Su lengua seca y sus ojos desorbitados indicaban la terrible agonía. El peregrino se conmovió tanto por esta trágica situación que virtió en el hocico del pobre animal el agua preciosa del Ganges que llevaba consigo. Después el burro se recuperó y recobró la fuerza suficiente para alejarse de la amenaza de la muerte. Viendo esto, el compañero del peregrino le preguntó «Amo, el agua sagrada que trajiste de casi era para ofrecerla al océano en Ramesvaram. ¿Por qué hiciste el sacrilegio de verterla en el hocico de ese despreciable animal?» El peregrino contestó «Pero he derramado el agua sagrada en el océano mismo, ¿no lo ves? Cualquier servicio que se hace a un ser que sufre llega al mismo Señor y nunca puede ser un sacrilegio, porque servicio a un individuo es servicio a Dios. Permanezcan siempre firmes en esa creencia. Un acto consagrado como el ofrecimiento al Dios residente en todos se vuelve tan sagrado como el más elevado servicio. Dedíquense a este servicio. Los avatares de Dios están dedicados al servicio. Por ello ocurren las encarnaciones. Así, cuando ofrecen servicio a la humanidad, el avatar naturalmente estará complacido y ustedes pueden ganar gracia. Esta es una gran oportunidad que ustedes tienen como miembros del comité de servicio Satyazay. Espero que hagan el mejor uso de esta oportunidad. Los bendigo para que lo puedan lograr». Bhagavan Sri Satyazay Baba 6 de marzo de 1977 Mensajes de Satyazay Vol. 10, capítulo 12